Los colombianos, tenemos una segunda oportunidad. Nos encontramos aquí con el señor Rosenberg y estamos a punto de recibir las conclusiones de la Cumbre Nacional Minera y él nos va a contar un poco de lo que fue esta jornada para él. Pues para nosotros es muy satisfactorio porque realmente venimos a aprender algo que nosotros teníamos entre sí, de que queríamos que esta reforma se diera para un buen funcionamiento de nuestros trabajos que llevamos a cabo, la cual está muy interesante y muy acogedora para ellos. Ahora tenemos un gobierno que nos ha hecho sentir que somos importantes, nos ha incluido y que estamos participando de manera participativa en todos los espacios que se brindan en el país. ¿Por qué crees tú que este tipo de espacios favorecen la minería para la vida? Primero quiero resaltarle al doctor Petro con la doctora Francia, porque nos han dado la oportunidad a todos los pueblos que en el subterritorio traigamos la problemática hasta la capital. Y es de ahí que se recogen todos los insumos y se dan cuenta las condiciones de vida que hay en los diferentes territorios. ¿Cómo cree usted que este tipo de espacios impulsan la participación ciudadana? Pues lo creo porque realmente no solamente están invitadas las personas muy pudientes, sino estamos invitados, personas que realmente necesitamos el trabajo de nuestra minería, que ha sido algo que nosotros mismos hemos fundado y hemos sacrificado en andar con ellas. ¿Nos puedes contar un poco qué te pareció esta jornada de la Cumbre Nacional Minera y la participación de la ANM en este espacio? Bueno, era un espacio que el país venía necesitando y muchas comunidades también lo venían reclamando. Muy oportuno en el marco de una coyuntura que abre las posibilidades de hacer los ajustes necesarios para que un sector con tanta complejidad y en un marco normativo también con falta de muchas definiciones pueda atender estas inquietudes que han venido expresando comunidades de distinto orden, tanto minería ancestral, minería tradicional, pequeña minería, minería artesanal y los mineros convencionales en los esquemas de pequeña, mediana y gran minería. Se están recogiendo unos insumos con las personas que conocemos de la minería artesanal, la minería ancestral. Hoy se ha recogido a todas esas personas de los diferentes departamentos, las personas que realmente conocen de los temas, que trabajan, que toda su vida han venido luchando, trabajando la minería artesanal. Y pues de antemano quiero pedirle al doctor Gustavo Petro que haiga esa oportunidad para esas mujeres cabezas de familia, que haiga un capítulo específico dentro del código minero que ampare a esas mujeres porque en el territorio del Pacífico, en el municipio de Roberto Payán, son mujeres en su gran mayoría cabezas de familia y no tienen más de qué vivir, sino que la minería ancestral, pero necesitamos ese apoyo y ese respaldo del gobierno nacional. La verdad que esto nos lleva muy acorde porque nuestra juventud, o sea, los que nos siguen, van aprendiendo y van cogiendo el EFE al trabajo que nosotros estamos emprendiendo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y gracias por tenérmelo en cuenta. Desde la clausura de la Cumbre Nacional Minera concluimos nuestra jornada de la iniciativa Participa. Para la Agencia Nacional de Minería ha sido un gusto poder conocer la perspectiva y opinión de nuestros ciudadanos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para que te agendes a la próxima jornada de Participa. Participa.